Contarles que mañana tenemos una actividad de recolección de residuos en el puerto, de limpieza del puerto. Aclaro que lo hacemos desde el agua, vamos con embarcaciones con los niños de la escuela de vela, recorriendo toda la zona del puerto y juntando todo lo que aparezca. Esta actividad hace años ya que la realizamos y cada año como que vamos evolucionándola un poco y relacionándola con otras actividades que vamos haciendo a lo largo del año. Este año la actividad es en coordinación con una ONG que se llama Urumepa y también van a colaborar otras organizaciones que se dedican al reciclado de residuos, de plásticos principalmente. Veamos que todo lo que se recolecta después en este sentido colaboran las otras organizaciones. Bueno, nosotros desde hace ya, o veces anteriores que hemos hecho la actividad, ya hacemos una clasificación de todo lo que se junta y un análisis de qué tipo de residuos son, si son reciclables, si no son reciclables, si son reutilizables. Y este año tenemos la suerte de poder tener la participación, además de Urumepa y el municipio de Punta del Este, que nos apoyan, también de otras organizaciones que se dedican a ello. Entonces, luego de esa clasificación ellos nos van a hacer todo un análisis bastante más profesional de que hacíamos nosotros como docentes y le va a dar mucha riqueza, digamos, al aprendizaje de los niños. Es una más de las actividades que realizamos durante el año para concientizar a los niños en el cuidado, primero del medio en el cual nosotros desarrollamos la actividad, que es el mar, y de donde salimos y a donde regresamos, que es el puerto de Punta del Este, y luego extenderlo a todos los demás ámbitos de su vida.